Hombre, chupe, venga le vamos a dar una de prueba porque se le gusta chupar Es que no puedo chupar por los labios ahorita, me voy a lastimar los labios Yo quiero la prueba y le digo, venga pues O sea, te dan la probadita Con permiso, ando buscando mi basurero Dale la probadita del chupete ¿Basurero? Le voy a dar las fichas, mire, que es que ya no está a chupar el agua, mire ¿Por borrar el árbol ese? Ese árbol es de los frescos Y cuando hay palo así en algún lugar donde hay árbol de ese, está a chupar el agua Este, es que aquí pasa quebradita Ya pero, bueno aquí pasábamos, creo yo con Este, aquí tenía mil pases adelante, este bordo Pero aquí era el camino Ajá, porque aquí pasábamos garroviando con Marvin Chupamiel, chupermillo Ajá, esta quebradita también ¿Qué es? Chupamiel Y no me diga que aquí llevan la miel las abejas también Y se chupa Sí Yo la sacude así en la pala y ahí le queda la miel Pero Chupamiel ¿Qué es el animal que está aquí? ¿Ves cómo distingo los animales rápido, mire? Ah ¿No te distingo rápido a la hiena? Es el chacuate No, ese es chacuate ¿Solo me dice y lo extermino? No No, porque lo hay Va pues Yo soy un robot Pero cuando viene plaga de estos son criminales, muncha Sí ¿En qué estará eso que de repente viene una plaga? Bien chapulín, eh Miren Chapulín Mira Un chucha, ¿encontraron ya? ¿Sí? Chucha ¿Cómo que llaman estas cositas, muncha? Eso es guachimol Guachimol Camarón, pero esto sí es rico, fíjate, cuando están ¿Ya lo has probado ya? Este es como, es como tetel queba La moladita blanca Y no hay ahorita No hay ahorita para comer No No hay ahorita para comer Nosotros sí lo comíamos ¿Ves, este es maduro? Sí, es que esté seco A ver, todavía se sienta los buques Camarón ¿Qué quedó un dulcito? ¿Usted nunca probó de una vainita que ha hecho el discanal? Son como guineíto, guineíto Son ricos Son ricos Ahorita el cabrito es el mero tiempo para el guachimol Sí, ahorita está floreando ¿Qué, guachimol? Está probadita Guachimol Y este montón de semillas crece, muchas caen y vuelven a crecer árboles y todo Ajá, el árbol nace de estas semillas Vieras, cuándo nace, cuándo así, ve Un montón de pedidos Todo se hace, le dan No es raro que se pegue el palo No se pega, ¿por qué? Pero bien, nada más Atorcibo ¿Qué te habla? ¿Qué te quiere? Ay, ya está, yo a buscar ¡Bárame! Y no hace nada Mira cómo van aquellos ahí, a ver Qué exagerado En la primera, hoy No es nalga, no, que estoy por detrás de los alemán En el corral que nos sale Camarón, qué exagerado Exagerado Bueno, es que ya llegaron hasta el río, quizás los que iban adelante Sí Ay, ya están llaves Y el pey en la palomía Mira, todo esto es el suyo, dice ¿Son estos semillos? Sí, te sellos ¿Estos dos semillos? Yo te dejaron aquí, te sellos ¿De quién es tuyo? Papiario ¿Pero de quién es? ¿Quién es? Papiario ¿Al nombre de mamá? De la mamá ¿Pero de quién es? ¿De quién es? ¿Tuyo? ¿De quién? De ti, de este Para libros ¿Qué? Digamos que estaría aquí, ¿no? ¿Solo eso es? Camarón, digamos que estaría aquí, ¿no? Lo compró, dice De el cerco, del cerco de allá De ti De que era del papá de ella Este es por ley Para salir un menor a Juan de Tota Guapir, ¿qué no? Ahí depende más que todo de la mamá ¿Qué ella está diciendo? ¿Cómo es por ley? A la mamá le queda porque es casada Ajá Como el finado Ella puede vivirlo en partes iguales Como herencia La mamá como herencia Ajá ¿Y si la mamá no lo hereda y fallece? Solo quedan los tres que ha dejado el propio en la escritura Pero se ha dejado alguna herencia ¿Se ha dejado tipo herencia? Sí Porque cuando uno va a sacar una escritura así Así como es bastante Le piden un heredero O dos o tres Los que quiera poner Ah, piden Ajá Entonces Ahí menciona uno El problema sería Como le pasó Que no dejó herederos A tiempo de sacar la escritura La hizo así Nomás que él era el dueño Entonces Cuando él falleció Y ya había fallecido la señora No podían hacer nada Tocó que poner aburrido Un solo de sonda Pues sí Pero cuando son varios hijos Y todas las cosas ¿Quién se reclama las cosas? Y nomás las tres que ha dejado En el caso de la mamá A menos que sean conscientes Y ellos ya hereden Entre ellos Se repartan digamos Y se repartan partes iguales Y después hay un abogado Y todas las cosas En la escritura Reza ahí Cuántos son los tejos herederos Que han dejado Ok A ver Entonces a ver si le dan a la maruca La madre de camarón Sofi me está comparando a Armando Y este está más usado Es que el padre es más grande Es que a esto le presan Jalil López Oles Ahora Ahora mídala Tocále la de Kevin Ahora Kevin vení Ahora mídala de la fresa Con el de Armando Vení Yo la mido Sabe que gana Armando Pero no Mejor no le mete Le gana a la sonda Si al rato Si si le gana Al rato Armando Obrasiel Si definitivamente Usted le gana Mejor no le daba Porque está teniendo cholo Y a Elena Ya la agarraron conmigo Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Jajaja 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 ¿Quién sabe que va? ¿Quién sabe que va? ¿Quién sabe que va? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Very sad No quería traer la hielera de las malucas con cosas, no lleva nada ya, cabal Pura hielera La hielera dijo que no va a traer nada No lo creí, ahí vamos a ir pasando el primer portero con ella, no lleva nada Hay que ser guardia la hielera El que dice la Gladys, miren, porque la maruca trae a venta en la hielera de cosas de tomar y dice Jonathan le dice, ah pues yo no voy a llevar cosas frescas para tomarle pero como la maruca lleva ahí todos le van a comprarle Ríase usted Que más tarde vamos a comer y va a traer comida a la Gladys Y dijo que bebida no va a traer porque la maruca traía que mejor compraran Imagínese ahorita ya no lleva nada y cuando estemos comiendo allá que vamos a pasarnos la comida No, ahí creo que hay tienda Ja, 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 ahora ríase O mejor se ríase que ya está toda atorada que no hay con qué pasarse la comida No, pero ahí sí ¿Vos tenés que ir allá adelante? No, se se la con agua Ja, 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 ja no la pida cuando le den bendigo cuando usted quiere las cosas tiene que comprar no como compadre no te busca a nadie ya la pago no la había apagado pero pero mire no sabe porque lo dice va porque yo escuché que no le dije cuidarme una coca y le como quien dice llevar a todo el camino ya me la daba bien heladita y la maruca bien cargadita y hasta allá le iba a decir vaya aquí está que barbaridad y y y y y y primera dama primera dama a mí sí a mí sí si no hacen nada las avispas o los helenchos uno sí sí no hacen nada por un día y y y y y la gracia es que cayera encima de todos nosotros pues sí y 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 una carrera de tu mami mira qué gran qué bonito esta es una tajería esta corriendo como se llena toda la flaca ya vamos bueno y para que andan buscando aquí estoy yo como toro pues va ¿es un vaca? diria yo oiga ahí esta ahora Jenny ese es para la buena ese es para los revieces este aquí si no neva no es el que se ocupa para Cabo y Hacha para Cabo y Hacha para la suya para la suya para la suya para la suya para el tamal parece que se llama no yo para él le llevo los churros mire si yo ya estaba viendo pero me hacía nada no no Maruca mira mira maruca yo te ayudo también maruca te la compras a soda un dólar un dólar un dólar rápido rápido me venden las marucas vayas 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 tiene su razón tiene su razón jajajajaja aquí estamos lejos todavía de la expedición bueno chivo pues No, no, no.